¿Cómo estamos? ¿Mucho calor? ¿Mucho sol? ¿Pero están contentos? A ver, yo quiero un aplauso fuerte, fuerte. Primero quiero darle gracias a Dios por un día más de nuestras vidas. Le doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes en Patsún. Y quiero decirles que el Presidente les manda un beso y un abrazo a todas las mujeres, nada más. Quiero contarles que, como ya lo dijeron, este era un sueño para mí. Y le pedí mucho a Dios que me diera vida y salud para poder abrir estos centros de atención para ustedes. Nosotros, como abuelos y abuelas, hemos trabajado, hemos sufrido mucho por nuestros hijos y a veces por los nietos. Hubo días que no teníamos que comer y preferíamos no comer nosotros para darles a los hijos o a los nietos. Pero hoy quiero que sepan que estamos aperturando estos centros para que ustedes sean atendidas, ustedes puedan comer bien y que se sientan queridas. Y este no es un regalo del Presidente ni de la Primera Dama. Este es un reconocimiento a todo el trabajo y la experiencia que ustedes tienen y han dado por su pueblo, por Patsún y por su familia. Yo les prometo que van a estar contentos en el centro. El centro no es para que vengan solo a comer. Yo necesito que vengan todo el día, que vengan a pasarla bien. Vamos a bailar, vamos a hacer manualidades para venderlas. La vamos a pasar bien.